La vida señores, vamos a... Llegó el momento de poner de relieve el arte, el entretenimiento, la farándula, esas noticias de bajo mundo, de poca monta, de chimografía que al dominicano le gusta tanto. Ese cotilleo normal, espérate, el micrófono por poco se me cae. Ese cotilleo normal de la llevadera de vida y las murmuraciones de patio, esas conversaciones de bebedera de café en los callejones y los inventos, ha llegado el momento de llevarle a todos ustedes nuestro segmento de espectáculo, arte y entretenimiento, llevando vida. Hay mucha chimicia, hay chimicia en el día de hoy. Yo quiero desearle recuperación a un gran amigo mío, con quien compartimos la planta televisora hace un tiempo, que tenía mucho que no lo veía en los medios y me preocupé o pensé que qué había sucedido con él, que es Daniel Zarco, que está pasando por un proceso en este momento. Daniel está convaleciente de salud, está pasando por un proceso que lo mantiene hasta cierto punto, alejado un poco de los escenarios y nosotros esperamos que se pueda recuperar. Daniel Zarco está sufriendo de una situación porque va a someterse a una cirugía para reemplazarle la cadera derecha. Señores, oigan esto. Eso significa que el reemplazo de la cadera derecha, o sea, él va a someterse a una operación sumamente delicada, que puede incluso estar comprometida a la movilidad de sus extremidades inferiores. Y por consiguiente, él está en este momento bajo los cuidados y especialidades médicas. Según dice, fue diagnosticado con un desgaste en el acetábulo derecho por artrosis, o sea, un desgaste en la cabeza de la cadera y parte del fémur. O sea, es una operación sumamente delicada. Es una operación. Él estuvo, él colgó un video en las redes sociales diciendo que los que lo han visto en el escenario y haciendo lo que él sabe hacer. Por compromiso y a base de analgésico para poder soportar el dolor. Es una operación muy delicada, como dice Julio. En el mundo del deporte, Phil Jackson se la hizo y todavía no fue el mismo. También creo que Alex Rodríguez se hizo algo, sí. Pero esperemos en Dios de que esa operación a Daniel Zarco pueda salir todo bien y pueda nuevamente reinsertarse a lo que es el mundo del espectáculo, lo que él siempre ha sabido hacer. Bueno, yo me toca en alguna ocasión, hemos tenido la oportunidad de trabajar, no solamente a nivel de televisión, sino también en algunas escenas de cine. Y Daniel es uno de los tipos, un caballero, una gente que siempre está dispuesto a saludar, que siempre está alegre, contento y ojalá y que todo esto se supere lo más satisfactoriamente posible para que él pueda reinsertarse inmediatamente a todo lo que hace con tanta calidad y con tanto cariño, con el respeto que tiene por lo que hacemos y el cuidado que le pone a la amistad, que es muy importante. Un caballero, ojalá y que pronto podamos tener mejores noticias de la salud de nuestro compañero, hermano querido, como siempre, Daniel Zarco. Finalmente, sobre esa información, Daniel Zarco hace cuatro años que está sufriendo de una molestia por una lesión antigua y que ya el dolor era insoportable. Yo quiero desde aquí, como parte de este equipo, no voy a desear, yo estoy convencido de que esa operación, él va a salir airosa de ella, va a ser exitosa, estoy convencido de que él va a recobrar su salud a la brevedad y lo veremos en los escenarios, tanto en televisión como en teatro, como todo lo que él hace, haciendo lo que corresponde. Tenemos mucho Daniel Zarco para rato, lo esperamos de vuelta, hacemos votos y ponemos en manos del Todopoderoso que restablezca su salud tan favorable y pronto como le sea posible. Así que, Daniel, un abrazo fraterno desde aquí, esperamos y auguramos todo lo mejor para ti. Vamos a continuar. Ha sido noticia la verdad, esta situación que se ha estado presentando y nosotros entendemos que hay que hacer mención de ella por simples razones. Todo en la vida tiene que tener un propósito y todo en la vida tiene que tener el cuidado y el respeto por lo demás. Caso de Wilson Sweat, nuestro querido hermano, queridísimo. ¿Tú estás diciendo como llorando y qué es lo que está pasando? No, me preocupa porque son dos personas y cuando se hace... No, pero perdona. Wilson le dio una vaina. No, no le dio una vaina. Lo que pasa con Wilson... De último minuto. No, lo que está pasando con Wilson y con nuestro también querido amigo Harry Ramírez de la discusión que se ha venido enfrentando, es peligroso. ¿Saben por qué? Porque hay acusaciones que tienen que llegar a un fin. Fíjate qué pasa, que la farándula, el chismoteo y la vaina, eso no es nada. Porque tú le dices ahora mismo, Fauto vive viviendo Romo, Fauto... Y es mentira. Y es mentira. No, no, pero vamos, está bien. O sea, eso es chisme, eso es vaina, relajo. Fauto hizo tal cosa de... Alduay se comió a una enana, eso es vaina de farándula. Y es verdad lo de Alduay, ¿eh? No. Pero él sabe que es verdad. No, no, Alduay es un hombre serio. Él lo tiró pa'l medio, en Guillermo. Ay, María Elena, oye. No, no, Alduay tiene más de 40 años que va con Elena. Ay, María Elena, oye. No, Elena, no, no, no. Digamos, o sea, vainas así que... Fíjate la chisme. Fíjate, Fíjate, Fíjate anda a rubar. Sí, en la avenida. Todo eso es farándula, ¿verdad? Ahora, cuando ya tú haces acusaciones, como las que hizo Harry Ramírez, no de lo de la sexualidad, porque la sexualidad también es falta del chisme. Es un pleito entre dos pájaros. ¡Ey! Respeta, Jay. Bueno, que está bien, ¿qué voy a respetar? Coño, tú le vas a decir pájaro a Wilson. Tú lo de Harry sí, porque Harry siempre ha sido... Pero que lo que está a la vista no se necesita el pejuelo. No, espérate, espérate. Juan Gabriel. El problema de estas acusaciones que hizo Harry es que involucra la embajada de Estados Unidos. Dice que a Wilson no le van a dar nunca la visa porque él está bloqueado porque supuestamente estaba vendiendo visas norteamericanas. Eso es algo que es de ley. Tú supiste, ¿verdad? Que si es mentira, él va a coger la vuelta, Harry. Y no, cosa que... Eso es un punto, ¿verdad? El otro punto es lo que Wilson dijo de Harry. ¿Qué dijo Wilson de Harry? Mal hecho, porque Harry, tú sabes que tiene una situación de salud. Harry hace un tiempo estuvo interno en Estados Unidos por cáncer. Él está padeciendo de esta enfermedad. Fue intervenido, Kirú. Sí, fue intervenido y todo lo demás. Le quitaron una parte del intestino grueso. Exactamente. Entonces, cuando se trata de una enfermedad de este tipo, catastrófica, tú no puedes usarlo para atacar. Tú no puedes porque hay que tener un poco de prudencia. Hay una parte que es la parte humana, que tú no puedes transgredir, que tú no puedes... Lamentablemente no se puede hacer contenido con ese tipo de cosas. Porque esas cosas son de la vida de los seres humanos. Y es muy peligroso decir o alegrarte o tener algún tipo de comentario desatinado en relación a la salud de un ser humano. Eso es peligroso. Pero también es peligroso lo de la legalidad, de decir una cosa que tú no tienes la prueba. Wilson de Harry. Claro, en los últimos tiempos Harry se ha puesto como más alebrecaíto, se ha puesto que... Y le tira a todo el mundo y le va a todo el mundo. Porque tiene que hacerlo. Él tiene que prender el algoritmo. No, él tiene que prender el algoritmo. ¿Sabes qué? Te voy a explicar algo que está pasando. Mira, tú sabes que con la proliferación de las plataformas digitales, los faranduleros que estaban en la cresta pública, entiéndase, que entendían que estaban en la ciencia. Que ellos eran los Olimpos. Fueron desplazados todos. Todos fueron desplazados. Ahí hay un grupo de tigres que están haciendo un trabajo a nivel de espectáculo que se llevan a cualquiera. Ya, si tú analizas la información que antes se servía para fines de arte y entretenimiento, que tenían los medios tradicionales, prácticamente se están nutriendo en los medios digitales. Entonces, quienes están haciendo el trabajo son los medios digitales. Claro, ha cambiado. El espectáculo de entretenimiento ha cambiado porque todo se ha digitalizado. Ochoentosa. Exacto, ya. Nadie consume eso. Óyeme, ni ochentosa ni noventosa. Noventosa. Y te voy a decir una cosa. Eso murió. Hacer entretenimiento para televisión ahora mismo es sumamente complicado. Tiene que estar al día. No, no. No solo estar al día. Yo digo que hay que buscarle una variante para que pueda competir con los contenidos digitales porque lamentablemente los contenidos digitales se han llevado a todo el mundo del plano. ¿Qué quiero decir? Que los sujetos actuantes de ayer que eran protagonistas, hoy ya quedan de secundero o de terciarios. Y si acaso, de dinosaurio. Vamos a continuar. Bueno, pero precisamente en ese punto y antes de que concluyamos con esta información, tenemos que buscarle un bajadero a esta situación. Porque ustedes saben que Wilson ya no va a estar en la plataforma de allá de Telemicro. Lo que le molestó mucho a Harry fue que él fue y se sentó en su silla, en el espacio y este fue el primer contenido. Lo que disparó todas las alarmas fue todo otro dinero perdido. Adivinen qué horario vine a comprar y para qué. Les mostraré lo que es un maldito loco. Ah, y solo podré presentadores que hablen correctamente, que se les entienda lo que dicen, que no lamban y que sean leales. ¿Quiénes se quedan? Eso hizo... No, no, eso fue para Harry. Sí, eso fue directamente a Harry. Eso fue mientras él sacaba la escenografía de su programa que estaba haciendo desde Digital 15. Desde cuando él fue a terminar el contrato, ya que ustedes saben que no va más por el Canal 15. Ah, él lo votaron. No, no lo votaron. Ah, él lo votaron. Terminaron el contrato. ¿Cómo fue que terminaron el contrato? ¿Cómo fue que dice el post? Que yo voy, vengo, que sé, ¿qué voy a rentar? Según Harry Ramírez, Wilson no tiene para pagar 200 mil pesos, que por eso fue... A él lo votaron de ahí porque no tenía... ¿Por 200 mil pesos? No tenía cómo pagar, según lo que dijo Harry Ramírez. Pero Wilson dijo, señores... Malas inversiones de Wilson. A él lo mal... Ha hecho malas inversiones. Deja de lo de B, de esa mujer, de otra mujer. No, no, ha hecho malas inversiones. Un pared, un pared, señores. Y ahí antes de que... Tú vas por el corte de lo que dijo el señor. No, no, él lo tenía ahí, pero yo era creyendo algo, creyendo algo. No, 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 pero antes de eso, breve, un paréntesis. Coño, ¿y cuánto es que Wilson va a gastar? Porque... Wilson ha hecho malas inversiones. Solamente en la vaina esa de allá de Santiago con Benja. Sí. Se le fueron cuatro millones y pico. Yo he conocido. Más. Entonces, ahora... Pagándole a todas esas mujeres. Comenzó a darle importancia a gente que quizá... No la tenían en ese momento. No que no la tenían. No la tenían en ese momento. Él posicionó gente y le pagó para que otros se las lleven. Yo no sé. Oye, qué maldita. Le han dado el manazo a Wilson, pobre Wilson. Wilson debe tener... Es que tú tienes que rodearte de tus amigos, de lo que te quieren de verdad. Oye, bien, oye, bien. Wilson debe tener ahora mismo abajo como 12 millones. Yo no sé a dónde se ha invertido más. Mamá en escenografía y en vaina en cámara y en equipo. Ha gastado un dinero. Ha gastado un dinero. Pero yo no sé a dónde se ha gastado más dinero. Si invirtiéndole de cuarto a Darling, el de los cedereros. Cuidado, cuidado. Darling, el de los cedereros. O si no, con Wilson Suez. Pero Wilson dijo, señores, de que a él lo malinterpretaron con la cuestión de la enfermedad de Harry Ramírez. Porque él dice que nunca, nunca, él habló en mal o se burló de la situación de Harry Ramírez. Lo que dice que fue que lo malinterpretaron. Ahora bien, él dijo que Harry va a tener que retractarse o buscar la prueba donde él lo acusa de que Wilson supuestamente vendía visa. ¿Cómo si él hubiese sido un cónsul? Cosa que no es. Todos sabemos la situación de Wilson, de que él no puede entrar a los Estados Unidos, que él mismo lo ha dicho. Pero yo creo que él tiene visa europea. Si él tiene visa exchange. O sea, si él es ciudadano europeo, él puede entrar sin problemas. Exacto. No, no, creo que no. Sí, 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 Philly. No, no, no. Sí. Ese caso... Si él es ciudadano europeo, lo que debe buscar, según tengo entendido, estoy hablando supuestamente, si es ciudadano europeo, él puede entrar a Estados Unidos siendo ciudadano europeo. Sí. Pero es otra historia que tendrá que resolverlo ello bajo su esquema. No, pero es que, fíjate, yo creo que no, que la visa europea no te garantiza una entrada. No, visa no, escúchame. La ciudadanía. La ciudadanía. Porque el ciudadano exchange. ¿Y si tiene un expedimento, Julio? No, hay que ver. Pero espérate, por eso dije bajo el supuesto, porque yo tengo un amigo, ¿tú sabes qué? Yo tengo amigos que lo deportaron, duró 15 años, no, 25 años viviendo en Nueva York. Y estaba ilegal. Y no mandan deportivos. Espérate, una loquera de él, porque él tuvo la oportunidad. Era el tipo, ese tipo era tan fuerte, me voy a reservar su nombre porque lo conoce todo el medio, que él era quien recibía las orquestas allá cuando iban de gira. Él era quien armaba las giras. A todo el mundo y le conseguía eso a todo el mundo y él no tenía papeles. Oye, esa va. Y de repente en un pleito, una galleta, un billar, un prieto. Y se metieron en un lío y no se sabe cómo el diablo, lo encontraron ahí. Lo metieron al bote y lo deportaron para acá. Pero no obstante eso, se fue otra vez en la vuelta por México. Necio, necio. ¿Para Estados Unidos? Sí. Porque hay gente que cree que nada más es Estados Unidos. Escucha, no, 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 espérate. Y se fue, volvió, y duró ya como cinco años más. Ilegal igual. Míralo bien que le está yendo a Topopón allá, en Europa. Y tiene ya su pasaporte europeo y de todo. Topopón es ciudadano. Es ciudadano. Entonces, oye esto. El amigo, porque a él le gustaba el can y la vaina. En medio de una fonda, vamos a llamar. De un log de esto. Ahí está la vitrina. Sí, sí. En Diamond y 207 y Sherman. En el Alto Baca. En el Alto Baca. En el Alto Baca por ahí. Se metieron en pleito por un mulo de pollo entre él y... ¿Por un mulo de pollo? Por un mulo de pollo. Entre él y unos músicos de Rey Reyes. Llegó la policía. Atrás de nuevo. Le tiraron un caldero de mondongo arriba. Para atrás de nuevo. Para atrás otra vez. Espérate. Entonces viene y se casa con una señora española. Fue el tipo de ciudadano europeo. Adivina para dónde cogió inmediatamente. Para Nueva York. Anda, el diablo. Es que hay gente que es media loca. Pero Nueva York es Nueva York. Y a la gente le gusta Nueva York. Es la ciudad del mundo. Pero bueno, vamos a ver. Este video que... Bueno, Wilson después lo quitó. Pero como nosotros tenemos planta, ya nosotros habíamos robado el video donde Ujari aparece limpiando la mesa y diciendo de todo del pobre Wilson. Miren el video aquí. No tiene audio en principio, pero bueno, es la discusión de Harry. Dice que eso estaba sucio, que se vaya con su saco de sal. para ahí. No, nunca he limpiado tanto. No, nunca. En lo que tenemos aquí, mi amor, tú no está limpiado tanto. Oye, dije que no limpia. De verdad está sucio. ¿Por qué? Porque está sucio. No, nunca he limpiado tanto. Mira el video de Harry limpiando, que fue lo que explosionó inmediatamente en las redes sociales. Lo subieron un par de gente. Yo también lo iba a subir. Después dije no, porque se veía a Sandra toda la medida. Se le veía esa pierna flácida a Sandra. ¡Ey, cuidado! Pon el video. ¡No, no, no! No tengo que verlo ahí para atrás. Ahora que está buena. Mira, mira, pero voy acá. Mira, mira, pero voy acá. Mira, mira, pero voy acá. No, pero tú ya sabes muy bien. Ahora que está buena. Ahora que está buena. Ahora que Sandra está buena, ¿verdad? ¡Ey, cuidado! No, no, no. Pero no hace un daño a Sandra. La bella Sandra hermosa. Después que ella se dio cuchillo, ahora que ella está buena. Bella que está, Dios me la bendiga. Está guisando, crazy ahí. ¡Ey, Dios me la bendiga, Sandra hermosa! ¡Ey, cuidado! Me lo pongo en la cara. Espérate, espérate. ¡Evídate un plato! En otro orden. Mira, hay otro chime. Señor, hay un chime que anda rondando por ahí. ¿Sabe que Amara la Negra tiene dos hijas de la realeza? Sí. Su Alteza y su Majestad. Sí, y su Majestad. Entonces, ahora resulta que el donante de esperma de Amara la Negra, que estaba casado, entonces ahora él ha sacado un post donde explica. Pero no fue donado, ¿no? Fue al método antiguo. No, fue al método antiguo. No, pero no fue el que ponga un tu semen. No, no, no. Espérate, espérate. Él fue el donante de... Pero eso fue pedido, Julio. Él aprovechó, claro, sí aprovechó. ¡Dámela! No, ven aquí, ven. Ven, échalo aquí. Espérate. Coño, ¿y qué es? Esto es radio. Esto es de comunicación. Esto no es radio. Cuidado, ese del amigo mío. Ok, entonces la vaina es... La vaina es que... Espérate. Te van a lamber dos de esto. ¿De dónde? De esto no es radio. Van a meter otro. No está bien. No van para allá. Bueno, miren esto. No, no, no. Señores, vamos a ver. ¿Aquí tú eres dueño? Espérate. ¿Ven a cabra aquí? Sí, ¿qué? Sí, pero el problema es que ya... Hay tres cifras a la vaina. No hay problema acá, Julio. No hay problema a mí solo. ¿Y hoy se hace control? No, no, espérate. Cuando viene nos llamo para allá a la vaina. No, espérate. Yo se hace control. Eso se está hablando hace día ya. Cuidado, Julio, cuidado. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí. Bueno, la vaina es... Santiago, no le hagas caso. Espérate. Ya él me hizo caso. El paje soy yo ahora que estoy trancado. No, estate tranquilo. Eh, vamos a esto. Ya, calma. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Tú sabes que todo eso chisme ahorita lo anota. Comienzan a llevarse a un artigo. Está tranquilo, está tranquilo. No, yo te... O sea, fulano relajado. Bueno, miren. Topopo está en pleto con... También. Le dijo lacra, ¿no? No, dijo una lacra siempre. Topopo es una lacra siempre. Lacra forever. Lacra, una lacra forever forever. Ellos pelean, pero ellos se abrazan. Vamos al chime, que vamos al chime. Miren esto. El donante de espejo. Bueno, el caballero ha sacado un post donde dice que por más que vocifere, si le digas al mundo que soy un mal padre, recuerda que yo soy papá hace 13 años y hace 10 años y amo a mis hijas con la misma intensidad. O sea, que ya él era padre antes de tener a las dos bellas niñas que son dos niñas hermosas de Amara la Negra. Dos gemelitas que son una adoración. Son dos, para mí... Su alteza y su majestad. Sí, son dos exquisiteces de chocolate hecha a persona. La chulería en pote. Yo veo a esa niña y me derrito por ella. Y no pudiera decir lo mismo por Amara porque, bueno, yo no quisiera, yo no me derrito por ella. Yo sí sé lo que quisiera, pero es otra cosa. Cuidado con Amara. Es la vaina que dice, ahora tú que tú, ahora quieres tú que yo esté contigo a la mala. O sea, según lo que él está planteando, Amara anda a pechatra de... Lo quiere secuestrar, frisalo ahí. Lo quiere frisalo ahí, para que esté con ella. No todo el mundo tiene la capacidad para estar con una mujer como Amara. ¿Por qué? Amara es un artista, señores. Y empresaria. En todo el sentido. Y empresaria. Y empresaria. O sea, no todos estamos capacitados para estar en el proceso de alguien. Y si ya la situación se dio entre ellos, si tienen dos niñas en común, yo creo que ellos deberían resolver esa situación y no está con este de mi directo. Amara no es una mujer que lleva a nadie a la fiscalía. Ella no tiene necesidad de eso. De que está detrás de una manutención. Eso no es por ahí. Ella está sana. Hace mucho. Compró un apartamento valorado en... Amara, Amara, Amara. Ella está en el mundo de las bienes raíces. Sí, sí. Amara está sana y es sana. O sea, en el sentido de que está bien. Ella no es la verdad que tú la vas a ver y que una fiscalía de la alcarrilio por manutención atrás de este tipo. Eso no es verdad. Amara, esto es un chisme de patio que tiene ribete lácteo. No es otra cosa. No, el tipo está bueno. Incluso el tipo dice... ¿Cómo es la vaina? El tipo está bueno. Con la foto, chaval. No, no te lleves de esa vaina. La vaina es que... Oye bien. La vaina es... Escucha. La vaina es que el tipo dice que hasta el novio de Amara se lo dice que ella lo que esté a pechar con él. Y él está diciendo en redes sociales, manifestando y haciendo un llamado de alerta, a que Amara lo deje en paz. Y yo tengo este mensaje para Amara, Amara. O sea, si ya tú tienes un novio o si tú entiendes que ese hombre que está contigo no representa lo que tú andas buscando y ese tigre no quiere tampoco estar contigo, yo tengo la solución a tu problema. Cuidado. He aquí a este internet de hombre. Llévate de mi consejo. Mira, mi Amara, que yo soy Julio Clemente, que nunca te he engañado. Tu amigo, tu enllave, tu hermano, que siempre te ha admirado. Cuidado. Cualquier mezcla que tú necesites hacer de café con leche. Yo tengo la leche. ¡Ey! Mira, ha sido tendencia la entrevista que logró hacer a la más viral el súper amigo Brea Frank, una estrella, mi hermano Brea Frank. Aquí hay algunas de las imágenes y una de las cosas más importantes que se dijeron allí. Este, lo agradecemos a nuestra gente de Más VIP, ¿verdad? Nah, pon la foto, por favor, Alan, y disculpa. Yairi, la más viral, me gustaría casarme y tener dos hijos con él. Eso es. ¿Con quién? Con Tecashi. Con Tecashi. ¿El que le dio los matapollos? Con el matapollero. Ah, muy bien. Bueno, pero bueno, ahí está. Eso es de las cosas que se hicieron más viral, pero también hay una parte de la entrevista, yo estuve viendo algunos pedazos porque no la pude ver completa porque es bastante larga. Muy interesante siempre porque Brea Frank sabe manejar muy bien que las entrevistas es uno de los más completos a la hora de hacer este tipo de contenidos de entrevistas. Pienso que quizás no fue... Santiago sabe manejar bien las entrevistas también que tú quieres dejar dicho con eso. Santiago no sabe de eso. Santiago Matías hace buenas entrevistas y sabe cómo llevar. No, no, no. Santiago lo que pone a hablar es a pelear. Ya necesita buscar cosas que no tienen que ver. Le sacó la parte humana a esta joven que empezó a dar grito en un momento, lloró. Y hay que destacar que Brea Frank, oye, espectacular. Ahí no hay desperdicio. Ese tipo sabe conducir, sabe manejar, conoce al dedillo cuando tocar las fibras de la parte interior del entrevistado. Que eso es una de las cosas que muy poca gente maneja. Solamente los que han estudiado comunicación julio es un tipo verdugo en eso. ¿Tú sabes quién es bueno? Y van a decir que es mentira mía. Oye, Iván Ruiz. Iván sabe manejar. Esas entrevistas que hace Iván Ruiz, él tiene un dominio muy bueno. Hay que dársela a Iván porque Iván maneja muy bien la narrativa de las entrevistas. Sí. La maneja al dedillo. Al dedillo. Ese tipo es genial. Hay poca gente que lo sabe hacer. Bueno, Colombia es muy buena. También. Hay gente... Sí, muy dura, muy dura. Si tú haces una selección, entre esos tiene que estar Brea Frank. Brea Frank, que es de los jóvenes, o sea, de los más jóvenes. Joel López también. También está Yanna, tú me entiendes. Hay niveles. Robertico. Robertico también, pero digamos, hay niveles. Tú quieres entrar con Robertico los domingos, no lo acabes. ¿Y quién ha acabado? Pero ¿dónde yo acabo? Con mi papá. Que la lechosa tenía que estar... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El hombre la tiene, sabe cómo llora en entrevistas, sabe la dinámica. Sí, sí, sí. Santiago también. Yo no sé qué. No, no, no. Santiago no. Santiago es más de otro tipo de entrevistas, más de chelcha, más de bacanería, más de... Dime, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuánto tú tienes? ¿Dinero? Vaina. Pero la parte humana, ese botoncito que tú lo prendes así, suavecito, y que va entrando, eso es... Brea Frank hizo una entrevista magistral. Me quito el sombrero ante Brea Frank, es lo que voy a destacar de la entrevista, no solamente porque Jailín, sino porque supo manejar la intención, supo llevar al público a otro nivel del artista, que no tiene mucho quizás que mostrar en esa parte, nunca se le había visto, y eso lo logró Brea Frank. En este caso, mi aplauso, mi respeto, y mi admiración para Brea Frank. Igual pasa, y como estamos haciendo una pequeña selección de gente, decía yo que este grupo selecto de personas que saben hacerlo, dije que Colombia, hablé también, ay, mi madre, mira, ven, ay, Dios mío, no, yo no, no es la policía, ¿verdad que no? Bueno, pero en ese nivel pusimos ya, Julio, que es muy bueno también, en ese nivel de conciencia de las cosas, Rubio, quítamele el audio al teléfono, el teléfono, el teléfono, entonces, dentro de ese nivel estamos citando y de los jóvenes al señor Brea Frank, quiero, y vuelvo y lo repito, mi hermano, no había dudas de que eras bueno, siempre lo he sabido, y siempre lo he demostrado. Pero ¿dónde tú quieres llegar? Dale amor, dale amor, y Abrea, ¿dónde tú quieres llegar? No, Abrea no, que mi hermano, que mi hermano, me siento feliz, me siento feliz, no, me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque aquí no se la dan a la juventud, porque aquí hay un grupo de viejos recalcitrantes, de un grupo de ignorantes, ese grupo de, que no se la quiere dar a los jóvenes. ¿Qué edad tú tienes? Sí, yo, 50. ¿Y Chayán es más viejo que él? Está bien, vamos a seguir, sigue, 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 No, aquí nada más me llevan años, o Andy, me lleva cinco, y por ahí un grupito, pero vamos a ver, lo que quería, y creo que Julio, tú también eres conteste con eso, en lo de Abrea Fran, que toda la entrevista, muy buena, pero lo que hay que destacar es lo que hizo Abrea, que es lograr sacarle la parte humana a una gente que lo que tú ves es como un lío, un pleito y vaina, lograr que esa gente haga pan, 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 y conecte, eso no es fácil, no es fácil. No solamente conectar, sino que Abrea supo llevar y banar la entrevista, yo la vi, tú no puedes esperar más de esa dama, o sea, no puedes esperar que tenga mayor desempeño y desenvolvimiento, porque debemos entender que ella es una muchacha, que es una artista que todo lo llegó de repente, que quizás no tenía la fase preparatoria para el buen desempeño, que lo irá logrando a través del tiempo, eso se logra con la experiencia, pero sí, fue una entrevista muy bien llevada, muy bien lograda, y el objetivo que ellos tenían planteado, pues yo creo que lo cumplieron, que era posicionar a la dama en cuestión, poner los chimes faranduleros a hablar disparate, poner a la gente a que la tenga en la boca, eso fue todo. Nuevamente es noticia telemicro, ¡ay! Cuidado, espérate. ¡Ay! ¡Vienen cambios! ¡Entró el torrequino que esperábamos! ¿Y por qué tú te sientes tan alegre? Porque van a sacar gente, no van a sacar a nadie, no es por la parte de la sacadera, porque vienen cosas muy interesantes, ahora, luego de que ya, ¿verdad? Se sabe quién va a ser la persona encargada de todo lo que tiene que ver con la producción de medios telemicro, que es una persona muy afable, una gente que tiene mucho cariño de parte de todos nosotros. No, no, un profesional, sobre todo. Un profesional, la carta cabal, y ya están en marcha muchos de los proyectos que vendrán a tener parte y participación en la plataforma más importante de los medios de comunicación de la actualidad, porque son tres canales, ¿verdad? Que están repletos de talento dominicano, que es algo que hay que valorar en su justa dimensión. Siempre nuestro agradecimiento al señor Juan Ramón Gómez Díaz, ¿saben por qué? Porque él es de las pocas personas que teniendo tres canales tiene la mayor cantidad de producciones con factura nacional, es decir, con artistas de renombre nacionales. Y ahora vienen entre ellos un proyecto que todos nosotros estábamos esperando que lamentablemente no se dio en las circunstancias que nosotros esperábamos porque el fallecimiento de Víctor Pinales retrasó un poco, pero regresa nuevamente a la pantalla el reperpero. ¡Ay! Ahora vuelve el reperpero dentro de las cosas que habían planteado que iba a ser Víctor quien iba a ser el director. ¿Y no era Chanel que volvía? No, era Víctor y Chanel iba a ser parte también de los... Pero Chanel vuelve. Chanel vuelve para Telemicro. ¿Para dónde vuelve? ¿Para Reperpero? ¿Para Reperpero? En Telemicro no quieren saber de Chanel. Allá hay una foto pegada de Chanel que no lo dejan entrar. Ustedes no saben eso. Espérate, Chanel. Según tengo entendido. Cuidado. Espérate, confirma con Miguel, a ver. No, no, yo con Miguel no tengo nada porque yo no tengo conmigo. Chanel es el reperpero. Lo que sí me gustó es que... Chanel es el reperpero. Chanel es el reperpero. Aunque a usted le duele y diga que no. ¿Por qué te duele tanto? Sin Chanel, sin Chanel no es reperpero. Chanel no, Chanel amigo mío. ¿Por qué te duele tanto reconocerte a Chanel? No, Chanel es amigo mío. Chanel yo lo quiero, pero... Hoy, hoy viernes. Pero Chanel, ¿por qué tiene que ser Chanel si hay tanta gente...? Dime dos que puedan estar ahí. No, Paco. Paco, Paco es una estrella. Paco sí, Paco. Paco es el jefe. Oye, espérate. ¿Dónde va Chanel va Paco? Y si Chanel no va sin Paco, Paco no es nada. No, no, Paco. No, no, olvídate eso. Al revés, al revés. Cuidado con eso. Primero Paco y después Chanel. Pero Chanel era la estrella de reperpero. ¿A dónde? En el reperpero. En el reperpero Chanel era la cara insignia. Bueno. ¿Quién era el que salía más? ¿Quién era el chino? ¿Quién era el chino? Dime. No, está bien. ¿Quién era el que quería? Paco. Pero Chanel era el que se le atacaba. Chanel era el que se le atacaba. Exactamente. El que se le atacaba. Oye, la estrella del reperpero es Chanel. Olvídese de esa vaina. Y si vuelven con esa baterería de nuevo. Y no llevan a Chanel. No llevan a Chanel. No, no, perdóname. No, 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 perdóname. Perdóname. Porque por eso se va a hacer modificado. Está bien, ok, ok, muy bien. Si vuelven con esa baterería otra vez y no ponen a Chanel no están haciendo nada. Se van a descular. Esto es una batería, Julio. El mejor programa que ha tenido Telemicro. Uno de los mejores programas. En digital. No, en digital marcaba. En mexicanos, vaina, en Europa. En digital. Ah, por eso. Porque aquí había problemas. En la difusión había lío. No, había lío. Aquí. Aquí se veía muchísimo también. Aquí había un grupo de gente que no dormía sin ver ese programa. El reperpero, el mejor. El mejor programa que se hizo en octubre. Hasta la llegada de... Tú sabes que este está pichando. Tú sabes que este está pichando también. Este también está. No, ya no. Este está pichando. No, no. No, 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 no. Que descubrimos. Que descubrimos. No me interesa. Tanta no me interesa. Ahorita no me interesa. No, yo no quiero hacer un programa de ese corte. Atención, Miguel Alcántara. Ya sabemos todo. Tanta movilidad y tanto amor. No, la debatía. Que va el reperpero que fue y será y seguirá siendo uno de los programas con mejores expectativas, pero un poquito más ligerito. No va a estar tan picantico, pero va a tener las chicas voluptuosas. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Lo que, de verdad, implica. Tú estás oyendo, ¿no, verdad? La belleza de las chicas. ¿Qué es lo que va? ¿Y qué va a poder tú a jugar? ¿Y cuál es la base tuya? No, yo no, yo no, yo solamente quería decir que qué bueno, ¿verdad? Que va a haber esas modificaciones, que va a haber unos cambios, que hay unas rotaciones, una cosa bonita. ¿Dónde más hay cambios? ¿Dónde más? ¿Dónde más? No, ya, 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 ya. No me puedo hablar, que después... Mira, está bien. Vamos a agradecerle a la rubia que ha estado aquí. Ah, sí, rubia. Rubia. Saluda una vez más a la audiencia. Despídase usted. Y lo que faltaron por saludar es que se están matando en el grupo. Sí, sí, sí. El lunes. Mata por saludar a otros. Que se me olvidó de saludar a Mac Clemen. A Mr. Clemen. Mr. Clemen. Mr. Clemen. Bueno, buen perro. Queremos agradecerle a ella que ha estado aquí también, que nos ha acompañado y ha visto cómo es la dinámica del espacio. Y gracias, esperamos que no sea la última vez que venga aquí, que se repita cuantas veces usted lo considere. Este espacio siempre va a estar abierto para que venga a disfrutar con nosotros y nos acompañe. Julio, ¿y este qué hacemos? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. ¿De eso hablamos? No, no, vamos, no vamos. No hablamos de eso. Espera, ¿te sabes qué dice? ¡Ay! ¡Dale para atrás!